Si yo pudiera borrar su vida, la borraría. Aunque quisiera también así borrar la mía, al conocerla nunca creí lo que decía. Pobre de mí porque al quererla me malquería. Soy malquerido por la mujer que yo más quiero. Y esa mujer vive conmigo queriendo a otro. He mantenido cuerpo y alma en un infierno. Soy malquerido pero dejarla por Dios no puedo. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser malquerido. Aún así, de noche y día, vive conmigo. Ay, qué agonía, pobre de mí. Ay, qué agonía, pobre de mí, ser malquerido. Aún así, de noche y día, vive conmigo.